Seguimos aquí en Democracy, una locura democrática, aquí con este man que bien bonito, bien pinta, pero allá en Ecuador y en Perú, porque aquí en Cali es otra cosa. ¿Cómo le va don Chucky Manuel? Casi le digo presidente, es Chucky Manuel. Sí, muy bien, ahora que estás hablando de eso, la figura es un tema cultural. La figura es un tema cultural porque hay que mirar cuál es la concepción de la belleza. No, estoy hablando hasta bonito. No, la concepción de la belleza, por ejemplo, los que para algunos aquí decían, por ejemplo, que yo era feo. Entonces, ¿yo qué hice? Me fui para el Perú. Que allá decían lo mismo. Pero bueno, eso es un tema ya, es una cuestión ya cultural, es un tema, por ejemplo, cuando uno desde niño le han dicho, por ejemplo, que la bella durmiente era bonita. Mentira, es pura paja, ¿cierto? Es pura mentira, porque la bella durmiente no era bonita, era fea. Porque una vieja para que dure 100 años y que nadie le dé un pico, era fea. Sí, 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 más feo que qué, más feo que qué. Es feo. Ahora, es algo cultural, por ejemplo, siempre nos han dicho que la gente de la televisión es bonita. No. Es mentira, la gente de la televisión no es bonita. No, aquí, es aquí un ejemplo. Ejemplo, por ejemplo, ¿usted se acuerda de Oliva la de Popeye? Sí, muy querida ella, muy querida, mucho fanático de Oliva, sí. Sí, pero fea, fea, Oliva era fea, por eso era que Popeye se consumía todas esas hierbas para poderla ver todo el día. Porque era fea, realmente es algo cultural. Ahora, por ejemplo, el tema del Halloween, el tema Halloween. Por ejemplo, usted todo el año mantiene celebrando Halloween. Mire la pinta. Pero mire, por ejemplo, yo recuerdo que uno desde que le meten esa cultura de Halloween desde niño, mi mamá, por ejemplo, ella me disfrazaba todos los años, me hacía un disfraz. Y se quedó toda la vida disfrazado. Sí, ella todos los días, todos los años me hacía un disfraz de niño, y es que para concursar, y yo nunca ganaba. Hasta que un día mi mamá me dijo, no le hago más disfraz, este año no le hago. Y ese día gané. Este es uno que dice, bueno, y entonces ahí qué. Chucky Manuel, Chucky Manuel, ¿de dónde nació Chucky Manuel? ¿De dónde apareció Chucky Manuel? Chucky Manuel, pues así me dicen, porque mi novia es Chucky Manuela. ¿Hace cuánto tiene novia Chucky Manuela? ¿Desde los 12 años, me imagino? No, pues siempre me ha tocado, porque a uno, mire, a uno de hombre, uno de hombre, por ejemplo, los bonitos, ¿usted los ve? Los bonitos, ¿qué pasa cuando hay un bonito que le termina? El bonito le termina y ¿qué dice? Fresca. Ahora es que yo me consigo, más viejas vendrán a mí, pero a uno de feo, a uno de feo le termina y uno que dice, fresca. Pero debería de pensarlo, porque uno, uno, uno no se va a dejar, uno no se va a dejar así. Y Chucky Manuel, ¿ha estudiado, ha hecho algo por la vida? Sí, yo soy graduado de Artes Escénicas, pues mi representante eterno, que es José Luis Mesa, graduado de Artes Escénicas del Instituto Popular de Cultura. Ah, estudió Chucky Manuel, y comenzó haciendo chistes, ¿dónde? En las primeras comuniones de la familia. Pues uno arranca como siempre, siendo jocoso, que el colegio, que la vaina, y ahí pues se da uno cuenta y dándole gracias a Dios del talento que tenemos para contárselo a toda la gente bonita. Bueno, a los feitos también. Es participante y ha ganado concursos en los consejos comunitarios. Ah, no, en Sábados Felices, en Sábados Felices, ¿cierto? Sí, en Sábados Felices, gracias a Dios, fui el campeón del 2011, y pues ahí dándole, dándole, como diría, dándole. Contar una cosita, en la radio también en Cali él es muy reconocido, Chucky Manuel, ¿cierto, ve? Sí, bien, gracias a Dios, haciendo radio en este momento, escuchándonos todas las mañanas, de seis a nueve de la mañana, y en la máxima todos los días dándole. La pinta de Chucky Manuel se la regaló Raúl Gásquez, ¿el del circo? No, porque es que uno debe tener presencia. Usted puede ser feito, pero debe tener por lo menos presencia. Uno no se viste así todo maluco, uno se viste bonito, porque primero vean la elegancia, el porte. Uno puede ser feo, pero sensual. No, y tiene más presencia un perro de taller. Chucky Manuel, ¿tiene redes sociales para que la gente lo persiga? Sí, porque ahorita no me está rindiendo y no la policía. Ahora me pueden seguir en arroba Chucky Manuel, así de sencillo, con Y, arroba Chucky Manuel en Instagram. Y ahí ya se ubican ellas. Don Chucky Manuel, detrás de este personaje está un muchacho que se llama José Luis Mesa. No es un hijo por ahí tirado de Lisandro Mesa en Cali, no. Es José Luis Mesa, un joven estudiante de un barrio acá popular de Cali, ¿cierto? En el barrio Cañaveralejo, al sur de Cali. Sí, juicioso allí, con todas las monedas. Mira esta pinta de vendedor de Mangovitch, ¿sí o no? Sí, mire, mire, vean la elegancia. Lo miran las muchachas, pero con el niño cargado. Hoy en día se puede hacer todo. Uno no puede escatimar nada de los trabajos. Hoy en día esto está tan duro que hasta los blancos están vendiendo 80 euros. Entonces uno ahí, ¿qué? Ahí le toca. Bueno, Chucky Manuel, tres para despedirte. A ver, contanos tres de esos tuyos, pues, bravos, bravos, para ganarse como un carro allá en Sado Felices. Te voy a contar uno más bien larguito porque ya con este sol ya me está dando como duro. No, que cuando uno llega a la casa y en estos días llegué y Chucky Manuela se me paró en la raya. Pero estiralo un poquito para acá porque si no te escupo la cara y me da pena con vos. Me ha parado Chucky Manuela y me ha dicho, Chucky Manuel, aquí hay nuevas reglas. Me dijo así, frenteado, me dijo hay nuevas reglas. Cuando yo tenga el pelo hacia el lado izquierdo es porque no quiero intimidad. Me dijo, me dijo, cuando tenga el pelo partido a la mitad, o sea, así partido a la mitad, la miva a la mitad, es porque de pronto sí o de pronto no. Me dijo, cuando tenga el pelo partido hacia el lado derecho, o sea, tirado hacia el lado derecho, es porque ese día sí quiero intimidad. Nueva regla, le dije, así, nueva regla. Le dije, yo tengo mis reglas. Le dije, cuando yo llegue así sobrio, como sobrio en total sobriedad, es porque ese día no quiero intimidad. Pero cuando tenga unos traguitos encima es porque de pronto sí o de pronto no. Pero cuando venga borracho, me importa un pepino como tenga el pelo. Muchas gracias, señor presidente. Perdón, Chucky Manuel. Chucky Manuel. No, 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 no me confunda así, maluco. Chucky Manuel.